Ya, estábamos enmicrofonándonos aquí porque estábamos... Bueno, vamos a saludar, les dije yo aquí más hablar de jardines infantiles, de lactancia, de varias cosas, pero estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y eso yo creo que hay que relevarlo porque es importante. Y vamos a saludar a la... Bueno, estamos con los jardines infantiles, en fin. Pero saludamos a la nutricionista primero. Carola Redbal, que es nutricionista y está trabajando con esto de la lactancia. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, digamos, en realidad estamos, estamos conmemorando como Junta Nacional de Jardines Infantiles la Semana de Lactancia Materna que dio inicio con actividades relevantes con los niños, familia y con la comunidad a contar del primero de agosto y hasta el día de mañana. Ya, en los jardines infantiles se releva, digamos, esta temática dado que nosotros reconocemos los beneficios de la leche materna desde los primeros años de vida. ¿Y hasta qué? Hasta los seis meses, de manera exclusiva, extendida hasta, idealmente hasta los dos años, incluso nuevos estudios señalan que pudiera extenderse un poco más tiempo. ¿Más de dos años? Más de dos años. Pero se nos van a... No, lo que pasa es que no es exclusiva ya. Ah, ya. Es combinada con alimentos que no son lácteos, ¿ya? Y según las guías de alimentación también del Ministerio de Salud. Lo importante, digamos, es recalcar que los jardines infantiles tienen espacios para que la madre amamante, está la posibilidad también que se extraiga la leche desde su casa y nosotros hacemos un adecuado manejo de la leche extraída con personal idóneo, desde la manipulación hasta la asesoría en cómo se entrega esta leche extraída desde el hogar. Pero, ¿sabes? Me llamó la atención el otro día porque en un jardín, tengo que decir, desde la Junquil, no sé exactamente, pero una mamá que por los ocho meses dijo que ya no le diera más el niño. Bueno, eh... Ah, ya le voy a decir, hasta con jardín y nombre, así que terminándole pues le digo. En realidad... Entonces estaría como al revés del apunto. Exacto. Sería una particularidad, ¿ya? Porque los lineamientos de nosotros como Junji siempre, digamos, han establecido, digamos, la promoción de la salud, ¿ya? Y en este caso la lactancia materna viene a resignificar esa situación cuando reconocemos que es el alimento más completo en los primeros días o los primeros seis meses. Ahora, en esa, digamos, unidad educativa existe una situación que no guarda relación con estos lineamientos y con el énfasis de que tenemos y como institución. Vamos a ver eso porque por ahí... A mí me llamó la atención que me diga, pero ya no lo de más. No. Suena raro, suena raro. Suena raro, claro. Bueno, señora Carmen. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Usted es la directora? Sí, encargada hasta el minuto. Ya. ¿Usted es la que está ahí poniendo el pecho en las manos todos los días? Sí, sí, sí. ¿No lo han robado últimamente, no? No, gracias a Dios no. Ah, menos mal, pues. Sí. A la dos. Sí, antes nos robaban todos los días. Pero estuvieron robándole, pero así... Bastante, ahora no. ¿Y ya no tienen que robar eso a veces? No, gracias a la institución que nos pusieron, instalaron cámaras. Ah, ya. Entonces está más restringida la cosa. Sí, con cámaras por todos lados. Sí, exactamente. Es mucho más fácil en el caso. Bueno, ¿cómo están con estos alineamientos? Bueno, nosotros siempre somos uno de los primeros jardines que somos reconocidos, jardines amigos de la estancia materna. Es todo un proceso que hay que hacer como jardines infantiles para lograr este reconocimiento. No cualquier jardín puede ser amigo de la estancia materna. Tiene que cumplir ciertos protocolos y estas cosas. En donde nuestra asesora siempre nos está acompañando con otro asesor, don Hernán Quezal, hablo de la región de acá de Linares, de la provincia, que siempre están ayudando en ese aspecto. Nosotros llevamos más de 20 años, amigo de la estancia materna. Y me parece insólito que a la poedad que eligieron que a los 8 me dejara, porque como decía Carola, es muy importante y muy relevante ese apego además que tiene la madre con su hijo, la estancia materna. Claro, se genera un apego ahí cada día mayor. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo están las educadoras mismas? Bueno, yo he estado con ustedes ahí en el... por lo menos el año pasado fui. El año pasado. Este año creo que no he ido. Vaya cuando quieras. Vaya cuando quieras, ya. Pero Rosario Parra, que es educadora de Pérbulos, estuve viendo un poco el trabajo por la sala y varias cosas el año pasado. Sí. Bueno, si nos fueron a visitar, dieron el trabajo que tenemos con el tema de la inclusión, el trabajo de nuestros proyectos pedagógicos, compartieron con los niños, estuvieron en varios ámbitos. Hicimos varias cosas, hijo. Me llevó la atención, me acuerdo de una estufa muy bonita que tenía, que era la protección, digamos. La protección. Era muy... Sí. Le saqué fotos y hasta las... Bueno, eso también es parte de la institución, se ha logrado a través de la gestión de nuestros asesores con la institución, que a pesar que los recursos a veces son escasos, igual están pendientes de que los niños estén bien. Nosotros somos el jardín más grande de Linares. ¿Cuántos niños tienen? 170. Y trabajas con 170 niños hartos, porque un niño, uno tiene uno en la casa y ya la revoluciona todo. Lo importante es que, de cuento, gracias a Dios, trabajamos en equipo y contamos con un grupo bastante comprometido y responsable. Y bueno, no somos perfectas, pero cuando se amerite cualquier situación, las puertas están abiertas para escuchar al apoderado y solucionar el tema. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren de su jardín y, bueno, ojalá del máximo para los niños? O sea, ahora... Bueno, a mí personalmente, Carmen, siempre he hablado con mi gente que a mí me interesa que el niño esté bien emocionalmente. Cuando un niño está bien emocionalmente se logran muchas más cosas. Seguridad, responden más a la parte educativa, sistemática, digámoslo así. Pero a mí me gustan más niños felices. Por eso nuestro sello es a través del reciclaje aprendemos a jugar con las pequeñas cosas de la vida. ¿Mañana? Sí, mañana está Humberto Maturana aquí en Linares. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Sí, nosotros. Sí, a las cinco la tarde en el... No, es que él dice una cosa, yo lo he escuchado con una de sus charlas, claro, cuando uno desde la altura mira a un niño y le dice, tú, el niño ve una... Una torre. Una torre que le habla. Sí, exactamente. Entonces, él te dice, si uno se pone, se acaso... Se tiene que poner a la altura del niño. A la altura de él, le habla amistosamente. Exactamente. Claro, con una voz que sea... Una voz que más adecuada. Una respuesta sensible y atenta del adulto. Claro. Entonces, él dice que el sentimiento que expande es el amor. Sí, es el amor. El amor. Y ahora hace un himno al amor, no sé si usted puede ir a verlo mañana, está bien. Pero es, bueno, es un biólogo. Es que es fundamental. Es un diálogo, digamos, no es un... No es que quede una charlita, no, es la charla. Es que parece que es verdad eso, porque el amor, no solamente los niños, también los adultos. Claro. O sea, la gente que está... Claro. Cuando uno se siente bien trabajando y hay respeto y hay cariño, hay tolerancia hacia el otro, se pueden lograr muchas cosas. Claro. Claro, sí. Por eso es que educar desde el amor. Sí. Claro, no es lo mismo y tú, que... No, no, no. O sea, veamos, veamos, veamos. Todo tiene una conversación porque a ti no te gustaría que trataran mal, ¿no? Claro, sí, hay que tratar al otro como... Como te gustaría que te trataran a ti. Bueno, ya eso es... Sí, la política del buen trato es para nosotros muy relevante. También. El buen trato nosotros lo plasmamos en los párvulos, en nuestro personal, en la familia y en la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista y posiblemente el señor Maturana va a venir a reforzar que la autoestima de los niños guarda relación con mayores aprendizajes de estos párvulos. Claro, los aprendizajes se potencian. Claro, porque ese niño seguro se va a desplazar a un lugar que no conoce, va a interactuar con otros párvulos y va a escoger a lo mejor recursos didácticos para su descubrimiento. Entonces, esa autoestima que va generando, ¿no es cierto?, el adulto complementando nosotros a la familia va reforzando esa situación. Claro, o sea, uno... Hasta en las entrevistas uno dice, sí, puede preguntar lo mismo, pero ¿por qué tiene que ser tan fuerte? Hace pedazos de los demás, sí. Creo que en la vida, en las casas, con los padres, con los hijos, las mujeres, con los maridos, o sea, en los jefes, con los trabajos, o sea, no sé, podemos conversar mucho más y no vamos a llegar mejor. Sí, exacto. Yo quisiera mencionar... La pena es que vuelvo para los boxeadores, ¿no? Quisiera mencionar que hace poco tuvimos el grato, que bueno, en nuestra institución siempre nos han dado capacitaciones y el jueves tuvimos una capacitación con el departamento Ben Trato, que hablamos mucho de las emociones, donde usted tocó el tema de las emociones, la importancia de leer el rostro, la expresión corporal y el lenguaje del niño. Ser capaces de leer al otro, que con una pura mirada tú sabes qué le está pasando a ese niño y pensar cómo podemos llegar a él. Es por esto que igual sería importante mencionar que para nosotras llegar a esto que está hablando nuestro director y nuestra asesora, trabajamos con algunos métodos de trabajo que hacen que los niños proyecten esto, puedan ser más autónomos, más felices, ellos solos escogen, ellos solos se comunican y nosotros como adultos, si bien mediamos, la mayoría de las interacciones son solos de ellos y nosotros tomamos un rol un poco menos protagónico, facilitador de las situaciones. Facilitador de la educación. Claro, yo creo que eso es bueno. Ahora, ojalá que esto lo vayan implementando en todos nuestros colegios, porque en la medida que el niño tiene un ambiente mucho más agradable, más cercano, esa impronta que le queda, que él tiene que solucionarlo, pero luego también conversando, analizando, pero si se acostumbra que todo se deja golpe, no, 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 no. Bueno, nosotros estamos trabajando en la transición desde el jardín a los pre-kinder o a los kinders y para que justamente esto se extienda en el tiempo y que no exista a lo mejor un quiebre en esta sensibilización, esta respuesta sensible que hemos tenido hacia los párvulos, de que eso se sostenga, digamos, en el tiempo. En eso estamos trabajando como institución, es con aquí el Departamento Comunal de Educación de acá a Belirán. Bueno, les agradezco que hayan venido a estar con nosotros. Muchas gracias a usted por recibirnos. Muchas gracias. Invita a la comunidad porque todavía nos quedan actividades y también nos quedan vacantes. ¿Ah, pueden? Sí, sí, de Salacuna. ¿Y es vacantes más? De Salacuna a cuatro años también. Sí. Bienvenidos. Perfecto. ¿Más? Ah, ya, pensé que hubiera decir algo. Qué buena entrevista hemos tenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Bueno, lo vamos a ir a ver por allá también. Muchas gracias. Algún día. Ojalá. Algún día. Bienvenido. Bienvenido. Sí, nos hemos ido ya. Eh, señora Gerola, muchas gracias. Señora Carmen, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Igualmente.